mi gente hermosa por aquí está su amigo el espartano siempre con todos los poderes y pues este los invito a que se descarguen este grandioso juego es muy bueno también porque en unos días voy a estar haciendo ya directos de este juego también ya que el canal pues también va a ser de 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 king of fighter voy a estar subiendo este contenido para que podamos tener algunas batallas en vivo y en directo y a todo color así es de que voy a estar transmitiendo los dos juegos rimsoul que es buenísimo y este de king of fighter así es de que los espero mi gente se les quiere mucho un fuerte abrazo y a seguir para adelante con todos los poderes y